Bakuka pelea con todo, Bakuka, Bakuka pelea con todo, Bakuka pelea en acción, los fantásticos, tengo el poder, firme estoy, por la salvación. Bakuka pelea con todo, Bakuka, Bakuka pelea con todo, Bakuka, 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 Estratificados No puedo creer lo enorme que es este lugar, ¿se supone que debemos entrar o qué? No veo por qué no, Benton es el jefe y él nos llamó. Su correo decía, vengan a verme, necesito su ayuda. ¿Pero qué significa eso? Bueno, es hora de averiguarlo. Gracias por venir tan pronto, fantásticos. Les pedí que vinieran porque necesito que ayuden a este Bakugán. Mi nombre es Phaedrus y me temo que necesito pedirles un favor. Por favor, sálvenlos. ¿Sálvenlos? ¿A quiénes? ¿Quieres decir que hay otros Bakugán? Dentro del laberinto hay otros Bakugán encerrados en una prisión. Por suerte, Phaedrus escapó y llegó hasta aquí. ¿Los Bakugán están encerrados? Sí. Un día nos capturaron y hemos estado encerrados desde entonces. ¡Qué horror! ¿Quién haría algo así? El hombre que me capturó se hace llamar Strata. ¡Lo recuerdo! ¡Dijo que estaba coleccionando Bakugán! ¡Tú eres uno de ellos! Aunque todos lo intentamos, yo fui la única que logró escapar de esa prisión. Mis amigos aún se encuentran ahí. ¿Podrían ayudarme a rescatarlos a todos? Por supuesto. Es lo que hace nuestro equipo. Muchas gracias. Debemos irnos ahora mismo. Yo seré su guía. Oye, ¿qué ocurre? No sé si pueda. Está temblando. Supongo que te asusta volver a entrar. Pero descuida. Estaremos a tu lado. En todo momento, ¿entiendes? ¡Oh, tú! ¿También estarás a mi lado? Ustedes son tan amables. Bueno, chicos, salvemos a los Bakugán. Pero antes tengo que advertirles. Nunca han visto nada igual a ese laberinto. Es un lugar misterioso e inexplorado. Si llegan a separarse de ese Bakugán, puede que nunca encuentren el camino de regreso. Nunca. Está bien. No son buenas noticias. Pero tendremos cuidado. ¡No! ¡No! Cuando estuvimos aquí, sucedieron cosas muy extrañas. Y no me había dado cuenta de lo tenebroso que es. Oigan, parece que entramos a un mundo totalmente distinto. Estás olfateando el rastro de los Bakugán, ¿verdad? Oye, Drago, ¿recuerdas que en el laberinto debajo de la casa de Dane dijiste que te parecía muy familiar? ¿Qué? ¿Qué es este lugar? ¿Qué pasa, Drago? Algo aquí me parece muy familiar. Sí, y ahora tengo esa misma sensación. Siento algo muy extraño. Yo también. ¿Y se sienten igual? Tal vez este lugar tiene una conexión con los Bakugán. Chicos, rescatar a los Bakugán es más importante que el laberinto, o lo que sienten, o cualquier otra cosa. Es por allá, chicos. Tendremos que entrar por ahí. ¿Qué es eso? ¿Ya salimos del laberinto? Bueno, definitivamente no es los Bolmos. Chicos, miren eso. Genial. ¿Qué es? Parece un castillo. No, ese es el lugar donde están encerrados. ¡Vamos! Chicos, miren ahí arriba. ¿Bakugán? Eso no está bien. Aguarden. Lo sacaremos de ahí. Ni siquiera lo piense. ¿No? Yo sabía que algo andaba mal. ¡Son ustedes! Ah, ya veo. Vienen a devolver el trofeo que se me escapó. ¡Te equivocas! ¡Deja ir a los otros Bakugán ahora mismo! Yo mismo coleccioné todos estos trofeos. Puedo hacer lo que yo quiera con ellos. Esto es perfecto. Ahora sus Bakugán se unirán a mi colección. Hay que atraparlo, equipo. Ya verás. ¡Domo activado! Dije domo activado. ¿Por qué no aparece el domo? No solo el domo. Tampoco veo Baku Kors. Dan, esto es... Sí, lo sé. Es lo mismo que ocurrió la vez pasada. Ustedes no saben nada de este laberinto. ¡Granquenios! ¡Adelante, Drago! ¡Allá voy! ¡Nuestros Bakugán salieron por sí solos! ¡Drago! ¡Drago! ¡Infierno envolvente! ¡No! ¡No! ¡Explosión fragmentada! ¡Escudo Acuos! No lastimos ningún Bakukor. ¿Cómo pueden hacer eso? Así fue la vez pasada. No sé por qué. ¡Tragedios! ¡Ven! ¡Espera! ¿Qué? ¡Pero estaba justo aquí! No lo entiendo. Yo me encargo de él. ¡Hagámoslo, Drago! ¿Qué está pasando? Cada vez que entra, aparece en un lugar totalmente distinto. Algo muy extraño debe pasarle al espacio ahí dentro. Cuando entras, te transporta a un área totalmente distinta. ¡Sí! ¡Eso parece! ¡Haremos lo mismo! ¡Síguelo, Corzión! No lo entiendo. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Es inútil! ¡Hay algunas reglas! ¡Y yo soy el único que las conoce todas! ¡Ja! ¡Es hora del maremoto! ¡Ah! ¡Ah, ah, ah! ¡O рас! ¡No! ¡Ah! 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 ¡Un ataque más y ganaremos! ¿Ahí abajo? ¡Relájalo! ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Rainy y Ben Cruz! ¡Lo logramos, amigos! ¡Ah! 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 ¡Sí! ¡Ah! 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 ¡Chicos, síganme! ¡Los sacaré de aquí! ¡Fue un buen día! ¡Vámonos a casa! ¡No tan rápido, muchachos! ¡Rayos! ¡No se rinde! ¡Ay, Min! ¡Phaedrus! ¡Sigan adelante! ¡Los seguiremos! ¡Esos son mis trofeos, Bakugani! ¡No importa lo que cueste! ¡No los dejaré escapar! ¡Avalanchamos! ¡Avalanchamos! ¡No! ¡Ah! ¡No! 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 ¡Ah! ¡Veo que lograron rescatar a los Bakugani! ¡Pero! ¿Dónde están los demás? ¡Ah! Muy bien. ¿Todos están a salvo? Tal vez un poco asustada, pero estoy bien. ¡Qué bueno! Pero, chicos, ¿dónde estamos? ¡Gracias!